El aspecto de Lady Gaga asustó al presidente de los Estados Unidos en el marco de la Gala Mundial de los Derechos Humanos, según nos cuenta el sitio web RT. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó públicamente a Lady Gaga por su aspecto. Durante el evento, al líder norteamericano le preguntaron inesperadamente sobre su opinión en torno a las famosas estrellas del pop. Y él dijo así, cuando la vi en California, me asusté. El presidente calzaba tacones de 16 pulgadas. Su aspecto me afectó de manera horrorosa, indicó el presidente de Estados Unidos. Comentario que fue recibido con abundantes aplausos y también con algunas risas. Pocas horas después de esta reunión, los seguidores de la cantante estadounidense invadieron el perfil de Twitter del presidente con comentarios enojados, sin escatimar réplicas en torno al respecto del mismo mandatario. Hay varias mujeres que calzan tacones de 16 centímetros, como algunas chicas acá en el canal, como Antonella Río. Muchas veces que, como es bajita, usó grandes tacones, pero espero que si alguna vez se encuentra con el presidente de Estados Unidos, no se asuste el presidente, así como lo hizo con Lady Gaga.